En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suplicamos la intercesión de María Santísima, verdadera discípula de Jesucristo, mujer que encarnó el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, madre amorosa de todo aquel en quien se está formando Jesús, y por eso, muy particularmente, Madre Nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intercesión de aquella que ha tenido sobre esta tierra la mayor y más profunda experiencia del Espíritu Santo. Dice San Lucas, El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es tan perfecta la obra del Espíritu Santo en ella. Y también es perfecta su plegaria pidiendo el Espíritu Santo para nosotros, sucesores de los apóstoles. Nosotros que queremos seguir ese mismo camino, necesitamos efusión renovada del Espíritu. Y ahí está ella, pidiéndolo para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta última Ave María, pedimos también a ella que nos enseñe su discreción. Terminada su misión, por lo menos esa misión visible, ella sale de las páginas de la Escritura. Sabe actuar, pero sabe también dar un paso al costado. Sabe desaparecer, sabe existir solo para Dios. María Santísima, ayúdanos, que lo nuestro no sea el ego, el buscar la visibilidad, la relevancia, sino la fidelidad, el servicio y el amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una frase bellísima de San Pablo, que queda como tarea ubicarla en la Biblia. Ahora con esto de internet y de los teléfonos móviles, pues es muy fácil hacer una búsqueda, claro. La frase es, sé en quien he puesto mi fe. Estoy seguro de que es capaz de guardar hasta el final lo que le he confiado. Pero sobre todo ese comienzo, sé en quien he puesto mi fe. Qué hermoso que ese mensaje sea mensaje nuestro. Sé en quien he puesto mi fe. Podemos decir que es el lema de la confianza en Jesucristo. Él no me va a defraudar, Él va a estar conmigo. El que dice esa frase, no se fía de sí mismo ni de su virtud, sino se fía completamente de Cristo. La fuerza de una relación estrecha de confianza con nuestro Señor Jesucristo es la que permite que si hay una caída, nos levantemos. Y si hay una tentación, resistamos. En Él está nuestra fuerza. El mismo apóstol San Pablo también hace una proclamación de esa fuerza que le viene de Cristo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo. Cuando San Pablo dice esa frase, no es una especie de deseo, es una comprobación. Porque ya ha tenido que pasar por cosas terribles, ha sido apedreado. Recordemos que en lo que hoy es Turquía, en Asia Menor, lo molieron a piedra hasta que creyeron que estaba muerto. Por consiguiente, hubo abundante derramamiento de su sangre. Y sin embargo, todavía estaba vivo y se pudo incorporar y salió de ese lugar. Ya lo habían apedreado. Él mismo cuenta en la segunda carta a los corintios, por tres veces me sometieron a los cuarenta azotes menos uno. Había la idea entre los judíos que un ser humano aguanta hasta cuarenta azotes. Seguramente, al número cuarenta ya muere. O sea que no estamos hablando de golpecitos. Se trata de golpes brutales que se acumulan y que son capaces de matar a una persona. Por eso la ley decía que para no correr el riesgo de matar a alguien que no debía ser asesinado o que no debía ser castigado con la muerte, se le dieran treinta y nueve, treinta y nueve azotes. O sea que por tres veces lo habían golpeado hasta llevarlo al borde de la muerte. También nos cuenta en la misma carta a los corintios, la segunda corintios, nos cuenta de aquel naufragio del que nos habla también los hechos de los apóstoles. Una noche y un día los pasé en el mar. Es decir que cuando Pablo habla todo lo puedo en aquel que me conforta, ese no es un deseo, esa es una certeza que viene de la experiencia, que viene de la comprobación. Y por eso nosotros tenemos que decir con San Ignacio de Loyola, frase que también él le presta a San Pablo, ojalá tenga yo una viva experiencia del poder de la resurrección y de la comunión con los padecimientos. Esa es la la perfección de la confianza, ese vivir en Cristo, por Cristo y de Cristo. Pero todo tiene su comienzo y vamos a intentar abordar en esta predicación con el auxilio de Dios, vamos a tratar de abordar cómo se llega a la confianza desde nuestra realidad de limitados y pecadores. Pero seguiremos un camino pedagógico que es muy frecuente. Primero vamos a hablar de lo que no, o sea, del camino o de los caminos que no son exactamente caminos de la confianza en Cristo. yo creo que esto se entiende mejor si entramos en materia y vamos dando ejemplos. A veces pensamos que la confianza depende de la simpatía, pero Jesús no es una persona muy simpática en el Evangelio. Eso es lo que queremos decir, yo lo escribo aquí como raíces insuficientes de la confianza. Luego vamos a hablar de las verdaderas raíces, pero aquí empezamos por las raíces insuficientes de la confianza. Porque lo mismo que sucede con otras palabras pasa con la palabra confianza. Así como la palabra amor la utiliza el mundo de un modo particular y ya la tiene desgastada, manoseada, así también pasa con la confianza. Necesitamos conocer bien las raíces insuficientes de la confianza para luego entrar de lleno por los verdaderos caminos de la confianza. Los verdaderos caminos. Entonces, raíces insuficientes. El primero es el que ya dije o la primera raíz insuficiente. la simpatía. Tendemos como seres humanos, nuestra carne tiende a la confianza con aquellas personas que como decimos nos caen bien. Son personas que nos inspiran confianza. Solemos asociar de hecho la afabilidad. Solemos asociarla con la confianza. Esa persona me cae bien, me parece desviar. Como que es una sola cosa. Pero es interesante darse cuenta que Cristo no es una persona particularmente simpática en el perfil que nos muestran los evangelios. De hecho, parece que la convivencia entre los discípulos de Cristo tampoco era lo más amable. por lo pronto se la pasaban discutiendo quién es el primero. No era un ambiente, no era el ambiente más agradable. Y nuestro Señor Jesucristo tampoco parece que sea demasiado agradable en ese sentido humano. Algunas de sus frases, lo dice el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, podrían parecer frases como de una persona trastornada de la cabeza con algún tipo de problema mental. ¿Qué tal aquello que dice el Señor? Dice el que no junta conmigo desparrama. Hay una intransigencia de Cristo, el que prefiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si tú le oyeras esas frases a cualquier otra persona, hagamos abstracción en este caso de que se trata del Hijo de Dios, si tú le oyes esas palabras a cualquier otro, tú dices pues quédate tú con tus ideas, yo sigo mi camino, pero ese es el modo de obrar de Cristo, la radicalidad, la exigencia de Cristo, es de hecho uno de los argumentos centrales en la teología para afirmar que él tenía conciencia de su divinidad, porque las exigencias que Cristo pone a sus discípulos no son otras sino las exigencias que Dios mismo pone, hay un documento precioso de la Comisión Teológica Internacional, un documento ya de hace varios años donde habla específicamente sobre la conciencia de Cristo, si le interesa el tema busque usted en internet conciencia de Cristo eso entre comillas y luego Comisión Teológica Internacional es un documento excelente y ahí se presentan argumentos de esta clase una persona que dice el que no está conmigo está contra mí el que no junta conmigo desparrama una persona que dice el que no pospone al padre a la madre al hijo a la hija no es digno de mí una persona que habla de esa manera o tiene un severo trastorno mental o está haciendo un chiste algo ridículo o es el hijo de Dios más o menos esa es la línea de argumentación también de Joseph Ratzinger en su obra Jesús de Nazaret hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo entonces eso no es simpático y si uno intenta una aproximación a Cristo por la vía de la simpatía lo que resulta me perdonan ni es Cristo ni es nada ese no es él esa no es la manera de acercarnos a él simplemente hay personas a las que a las que hay que encontrarlas así como Dios las hizo así como Dios es en el caso de Cristo me acuerdo cuando pues soy dominico no me acuerdo cuando empezábamos a estudiar a Santo Tomás de Aquino entonces alguien preguntaba si era agradable si era simpático y todas las biografías de Santo Tomás llegan a la conclusión de que era una persona con un sentido del humor nulo muy difícil muy difícil en ese sentido muy difícil tú le encontrarás otras cualidades es una persona servicial caritativa profunda comprensiva todo eso puedes decirte Santo Tomás pero si te pones a decir que era agradable que era chistoso que tenía su momento en que no que no hombre que no que nada muestra eso no va por ahí entonces la vía de esa simpatía no es la vía de la confianza para encontrarnos con Cristo y esto que es algo importante que creo que es un dato interesante con respecto a nosotros esto también hay que tenerlo presente en la catequesis porque es que a veces estamos con la idea de que si no presentamos un Cristo súper simpático un Cristo que se ríe que hace chiste que tal entonces vamos a perder la gente y terminamos haciendo un mamarracho que ni es Cristo ni es nada ese no es él no era su manera de ser porque tampoco era su misión en fin el hecho es que él no era así vale mucho más presentar a Cristo como es el Cristo que es el Cristo que Dios Padre nos dio ese es el Cristo que necesitábamos si hubiéramos necesitado un Cristo chistoso Dios Padre nos hubiera dado un Cristo chistoso pero si nos dio este Cristo es porque ese es el Cristo y hay muchas personas que han sido así si tú te pones a analizar en mi orden hay un santo que es el patrono de la provincia de Colombia la provincia dominicana de Colombia es San Luis Bertrán San Luis Bertrán fue un santo tan serio pero tan serio y sin embargo era un hombre lleno de amor de compasión de milagros de fe de otras cualidades es que no todo el mundo tiene que ser chistoso no todo el mundo tiene que tener las mismas características hay otros santos en cambio que han tenido gran sentido del humor entre los cuales es fácil recordar a San Felipe Neri o recordar a San Juan Bosco estos son santos que brillaron con un cierto sentido del humor pero no todo el mundo tiene que ser así y está bien que las personas sean distintas esta gran santa pues yo creo que muchos la queremos Santa Teresa de Calcuta tampoco aparece con sentido del humor por ninguna parte aparece sonriendo con ternura pero pero de ahí realmente no más otros en cambio han tenido buen sentido del humor o sea Dios nos hace distintos puntos así es la cosa está el caso de el Papa Bueno San Juan 23 tenía otro estilo tenía su manera de ser entonces y le salían así muchos apuntes y todos recordamos apuntes de San Juan 23 uno que me gusta muchísimo es cuando le preguntan ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? y él se quedó pensando y dijo como la mitad tenía tenía su estilo tenía su manera de ser iban a entrar a una recepción con el jefe de los rabinos de Roma el principal rabino el rabino mayor de Roma y entonces la puerta pues no era demasiado amplia para el cuerpo de este Papa y entonces él le dice al rabino primero el Antiguo Testamento ¿no? o sea tiene esa y le salía le salía espontáneo le salía bonito era un hombre de una ternura maravillosa a mí me conmueve a mí me conmueve hermoso hermoso eso es bonito pero cada uno es una obra única de Dios y Cristo es como es y yo pido yo pido que cuando se trata de Cristo en general la mejor idea es ceñirnos a lo que muestra la Biblia esto que nos muestra la Biblia ese es el Cristo que va a redimir no tienes que volverlo infantil para que les guste a los niños no tienes que volverlo juvenil para que les guste a los jóvenes es decir Cristo no es como estos en algunos lugares lo llaman maniquíes ¿no? estas cosas estas figuras humanas que utilizan en las tiendas para poner la ropa y eso Cristo no es un maniquí para que le estemos cambiando el vestuario y el maquillaje ahora quedó listo para los niños ahora quedó listo para los jóvenes ahora este para las señoras ahora este no Cristo es como es y ese Cristo que Dios nos ha dado ese es el que necesitamos solemne tal vez y al mismo tiempo humilde lleno de pureza lleno de bondad lleno de caridad ese es nuestro Señor entonces el camino este de la simpatía no es el camino para la confianza con Cristo es una raíz que llamamos aquí insuficiente otra cosa que suele inspirar confianza entre los seres humanos es cuando tenemos un acuerdo entonces usted y yo nos ponemos de acuerdo en algo tenemos incluso un contrato por ejemplo y si yo creo que usted es una persona honorable y si usted cree que yo soy una persona honorable pues eso me da confianza de hecho así funciona la sociedad humana una persona por ejemplo hace una compra en un supermercado y le dicen su refrigerador o su bicicleta estática o su nuevo horno se lo vamos a llevar a la casa y la persona no se queda ahí a la puerta del almacén a ver si es verdad que me lo van a llevar a la casa confía en que va a ser así o sea estamos tratando entre gente honorable en general eso es cierto pero resulta que este tipo de acuerdo cuando se trata de Cristo este tipo de acuerdo de contrato realmente no se cumple y no se cumple especialmente del lado nuestro si uno intenta fundamentar la confianza en el lenguaje del acuerdo uno va a tener un problema muy serio porque los acuerdos son las fallas más grandes que nosotros tenemos recuerda lo que dijimos de Lutero Lutero trataba de mejorar su relación con Cristo haciendo acuerdos entonces hoy voy a leerme todos los salmos hoy ayunaré a pan y agua durante esta semana a pan y agua como purificación de mis pecados y esos acuerdos pues quien los incumplía Lutero mismo entonces a base de acuerdos a base de acuerdos no mejora necesariamente la relación con Cristo porque el lado débil pues somos nosotros esa es la realidad y si nosotros nos quedamos cortos y fallamos en vez de crecer la confianza lo que termina creciendo es una especie de sensación de mala conciencia ¿no? mala conciencia o sea soy lo peor que era más o menos lo que estaba sintiendo Lutero entonces el camino de la confianza no crece por el lado de los acuerdos por el lado de los simples propósitos si lo quieres mirar de otra manera los simples propósitos no son suficientes hay otro tipo de confianza que es la de el muchacho buen estudiante ¿no? han puesto una tarea para la casa los deberes que llaman en algunos países han puesto una tarea y al otro día este niño trae toda la tarea bien hecha entonces es la confianza del que hizo su tarea del que se ha portado bien el médico te dio unas recomendaciones y las has cumplido entonces vas tranquilo vas tranquilo que tiene que hacer esto que le vamos a medir todo eso que le miden a uno ¿no? que los triglicéridos y el colesterol y no se cuantas cosas pues estoy tranquilo hice mi tarea y eso me da confianza me da confianza delante de de ese juez que va a ser mi médico también eso tampoco sirve para el caso de Cristo de nuestra relación con Cristo ¿por qué no sirve? pues no sirve básicamente por la misma razón por la que no sirve el acuerdo muchos de nosotros si recordamos las etapas que hemos vivido el camino que hemos recorrido pues hay tareas que no hemos hecho una cosa que es impresionante si uno está atento en una ceremonia de ordenación diaconal o de ordenación sacerdotal es todo lo que uno promete tal vez eso en ese momento con toda la emoción las fotos los abrazos no es consciente pero a uno le hacen prometer una cantidad de cosas ¿no? guardarás el libato perfecto por el reino de los cielos orarás con la liturgia de las horas todos los días a nombre de toda la iglesia incluso de toda la humanidad si, 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 si si lo voy a hacer si muy bien y siempre me encanta el tono que pone el de la ordenación el obispo cuando pregunta ¿serás obediente a tu obispo? y siempre mira por encima si te has dado cuenta todos miran por encima de las gafas serás obediente a tu obispo si, si, si totalmente obediente absolutamente obediente entonces que uno se pueda presentar que uno se pueda presentar con todas las tareas hechas y con el reporte en blanco reporte perfecto es muy difícil así no va a funcionar fíjate que ese era el modelo de confianza de los fariseos eso era lo que querían los fariseos exactamente el modelo de confianza con el que ellos querían trabajar era exactamente ese por eso ellos querían el cumplimiento perfecto el cumplimiento estricto de la ley pero Cristo por supuesto los denuncia y luego San Pablo también en Romanos capítulo 2 presenta toda la denuncia del judaísmo es decir tú cargas a otros tú le mandas a otros la expresión de Cristo que es el que tiene toda la autoridad en esto es ustedes lían fardos muy pesados pero no mueven un dedo para cargarlos porque los fariseos tenían ya la costumbre de recargar con todas las exigencias de la ley al digamos al pueblo al común del pueblo pero ellos mismos habían encontrado mil y un maneras de escabullirse y entonces que si hice este juramento pero espérate que yo no juré por esto sino por el templo que lo que yo tenía que darle a mis padres lo declaré corbán o sea dedicado al señor eso del corbán es buenísimo yo creo que hay que explicarlo aquí porque muestra lo que es la mentalidad farisea típica la palabra corbán que es una palabra hebrea significa lo que está dedicado al señor entonces se supone algunos lo escriben con k corbán entonces se supone que hay un deber de atender a los padres el hijo debe atender a los padres y debe socorrerlos con sus propios bienes ese es un deber que aparece en la ley de moisés ese no descuidar a los padres al papá a la mamá pero entonces pues siempre hay hijos que son un poco así como como egoístas y entre esos había de estos fariseos entonces se habían inventado esto mira lo que yo tenía para ayudarte a ti papá lo he declarado corbán corbán quiere decir que está entregado al señor es ofrenda para el señor entonces lo con lo que yo te podía ayudar ya se lo entregue al señor lo que sucede es que yo lo administro si pero pero ya es del señor entonces no te puedo dar nada porque es del señor pero yo si lo disfruto porque yo lo administro es ese truco no es ese truco entonces los fariseos pretendían tener sus corazones limpios sus corazones inmaculados como el que tuviera un reporte perfecto y el tal reporte no existía lo que tenían era astucia para hacerse pasar por buenos y por eso de las frases duras que les dice Cristo a los fariseos son eso hipócritas y les dice que son sepulcros blanqueados o sea por fuera puedes tener buen impacto causar buena impresión pero estás lleno de podredumbre entonces la confianza tampoco crece en términos de ese buen reporte porque el buen reporte simplemente no lo tenemos no lo tenemos uno de los críticos más fuertes del fariseísmo en tiempos actuales pues es el Papa Francisco que con bastante frecuencia habla de esto de todas estas hipocresías sobre todo dolorosas y dañinas cuando están en nuestras bocas y en nuestros corazones hablo de los sacerdotes bueno entonces la confianza tiene una raíz falsa o insuficiente por el lado de la simpatía tiene una raíz falsa o insuficiente si pensamos en términos de un contrato de un buen reporte y hay un último ejemplo de raíz insuficiente que quiero comentar cuando uno ve que otra persona comparte las mismas ideas de uno uno tiende a sentir confianza en lo que esa persona dice porque compartimos las mismas ideas entonces esto sucede en todo en la filosofía en la política en las tendencias dentro de la iglesia si veo que una persona va por la línea política que yo considero sana entonces a ese en ese tengo confianza pero resulta que las ideas de Cristo y los planes de Cristo muchas veces desconciertan a sus discípulos este es un un dato importante porque el desconcierto es parte del plan de Dios para contigo conmigo claro ojo con esa frase el parte del plan es que tú te sientas perplejo la perplejidad el desconcierto son parte del plan contigo y vamos a recordar algunos ejemplos para que se vea como es esto dicen los santos evangelios que Cristo les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres va a ser entregado a las autoridades y lo van a matar y bueno él les hablaba dice el evangelista les hablaba claramente de esto pero también comenta en algún lugar el evangelista pero ellos no entendían y les daba miedo preguntar no entendían o sea que parte del plan mire a mí sí que me ha costado trabajo esto o sea les estoy hablando así con el corazón imagínate que mi formación antes de entrar a mi camino en la vida religiosa mi formación pues es la matemática y la ciencia y en la ciencia uno vive de la claridad todo me lo tienes que demostrar y aquí está el axioma el postulado el lema el teorema así funciona todo en la matemática y en la ciencia y ese fue mi mundo y para mí pasar de de ese mundo que es el mundo donde todo se demuestra y donde todo es claro al mundo de la perplejidad al mundo del asombro al mundo del desconcierto yo creo que es una conversión algo habría avanzado pero vaya si me ha costado trabajo porque porque me cuesta me ha costado mucho poder soltar la frase que les acabo de decir parte del plan de Dios conmigo es la perplejidad que algunas veces yo me quede perplejo que algunas veces no entienda es parte del plan de Dios conmigo o dicho de otra manera en ninguna parte dice el contrato que yo tengo que entender hay cosas que no voy a entender hay cosas que no voy a entender porque son demasiado luminosas para mis pobres ojos es el caso de la eucaristía cuando voy a entender yo la eucaristía cuando voy a entender la misericordia divina cuando entonces es normal que yo me quede perplejo que me quede absorto mi amiga y doctora de la iglesia Catalina de Siena en una de esas visiones el señor le muestra algo de su amor por la humanidad y ella dice y así se recoge en el escrito lo puedes ver en las obras de ella y ella dice y ahora yo que digo así aparece y ahora yo que digo voy a decir como un niño ah 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 no se hablar no se hablar y es necesario quedarnos sin palabras un Dios que te deja sin palabras es un Dios que con su infinito rebasa y levanta tu finitud es necesario quedarse sin palabras el Dios demasiado lógico es un Dios que tiene el tamaño de tus pensamientos el tamaño de tu cabeza y con el debido respeto aunque no faltamos los cabezones con el debido respeto ese Dios está demasiado pequeño demasiado pequeño entonces la perplejidad es clave en esto la perplejidad significa que sus ideas a veces no las entiendo donde nos muestra su perplejidad San Pablo recordemos dos pasajes ahora voy a Jerusalén dice por allá en Efesios capítulo 20 esto en Hechos capítulo 20 es que estaba en la comunidad de Éfeso y va para Jerusalén y les dice a los Efesios con los que está les dice yo voy para Jerusalén yo no sé lo que me aguarda solo sé que en todas partes el Espíritu Santo me habla de persecuciones y cárceles o sea yo no entiendo no entiendo pero tengo que ir tengo que ir allá y el otro pasaje famoso es 2 Corintios 12 donde San Pablo dice es que yo ya le he pedido a Dios tres veces que me quite este aguijón no sabemos cual era el aguijón de Pablo tres veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón no me lo ha quitado solamente me dijo te basta mi gracia yo no entiendo porque no me quita esto pero no me lo ha quitado en el libro de los hechos de los apóstoles se habla de la perplejidad de los discípulos cuando veían dentro de sus planes cosas que les parecían obvias y luego no salían esto lo encuentra sobre todo a partir de ese mismo capítulo a la altura será como de cual como 18 19 de hechos de los apóstoles en las secciones que llaman los estudiosos las secciones nosotros de los hechos de los apóstoles o sea donde Lucas es parte del grupo y entonces dice queríamos ir a tal parte pero el Espíritu Santo no nos lo permitió que quiere decir queríamos ir a ver eran adultos inteligentes llenos de oración llenos de fe diseñaron algo funcionó no funcionó no se pudo todo se cerró ahora que estaban cantando esta canción tan bella de Macedonia el Pasa Macedonia tú sabes que ahí ellos entendieron porque no les funcionaban los otros planes porque todos los planes de ellos seguían en Asia Menor repito lo que hoy es Turquía entonces ellos bueno ahora que hacemos nos devolvemos a Iconio no mejor vamos a Listra vamos a Derbe vamos a Antioquía ellos seguían pensando su esquema su mundo era Asia Menor y Dios quería algo distinto entonces que hizo Dios lo que hizo fue cerrar 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 cerró todo cerró todos los caminos cuando ya no supieron que más hacer cuando ya nada les funcionaba cuando estaban perplejos y con los brazos cruzados entonces sucede aquel sueño que tiene Pablo en el que un hombre vestido a la manera de los Macedonios Macedonia ya es Europa Macedonia obviamente pues al norte de Grecia no entonces Macedonia ya es Europa este hombre vestido de Macedonio le dice a Pablo pasa pasa a Macedonia y ayúdanos y entonces dice entendimos que el Señor nos quería en Macedonia y se van allá y llegan a la ciudad de Filipos cosa que fue muy bella para Pablo porque seguramente recordamos que la comunidad cristiana que fue más amorosa más devota si quieres usar esa palabra más atenta a las necesidades de Pablo fueron los filipenses que no eran adinerados era una comunidad pobre pero fueron especialmente cariñosos es la palabra con Pablo y en los planes de Pablo no estaba Macedonia ni estaba Filipos pero Dios tiene que hacerte pasar por la perplejidad porque si no no vuelas alto si no no vuelas alto tiene que tiene que llevarte a un momento en el que no entiendes no entiendes por qué está pasando no entiendes por qué una enfermedad no entiendes por qué un cambio no entiendes por qué un duelo entre tus amigos o en tu familia a mí me impacta mucho un santo ya está canonizado San Pablo VI que tuvo un lugar muy especial en mi conversión eso lo he comentado en otras ocasiones San Pablo VI era amigo personal de un primer ministro italiano llamado Aldo Moro que fue secuestrado por las brigadas rojas y Pablo VI movió todas las influencias que puede tener un papa en época en que había mucha mejor relación con el gobierno movió todas las influencias humanas y se aplicó a hacer gran oración por la liberación de su amigo pero todos sabemos lo que sucedió tristemente Aldo Moro fue muerto fue asesinado en cautividad y entonces Pablo VI escribe una oración que se conserva en la cual con el alma rota le dice a Dios no nos has escuchado no entiendo nada no nos has escuchado hay que pasar por la perplejidad entonces si uno va a basar la confianza en Dios en que yo ya le entiendo eso no va a funcionar porque muchas veces no vamos a entender y es muy importante predicar también ese Dios que a veces nos puede parecer absurdo ese Dios que nos supera que nos rebasa de una manera absolutamente increíble ese Dios es nuestro Dios entonces repasemos esto de las raíces insuficientes porque queremos poner bien queremos asentar bien el edificio de nuestra confianza no queremos que quede torcido que se caiga entonces la verdadera confianza no se basa en la simpatía cuando se trata de Cristo no es el personaje simpático es otra realidad nuestro Señor es otra realidad luego no se basa tampoco en que tengamos un acuerdo o pacto porque en eso muchas veces fallamos la verdadera confianza no se basa en que tengamos buenas credenciales delante de Dios yo ya hice mis tareas tampoco y la verdadera confianza no se fundamenta tampoco en que nosotros tengamos las mismas ideas o le entendamos las ideas a Dios hay que prepararse prepararse para el absurdo y esa preparación serena para el absurdo no es otra cosa sino la crucifixión de la mente permítanme que les recomiende así con toda fraternidad una predicación que tuve precisamente en este querido país en Santa Fe en otra ocasión que vine tuve ocasión de predicar una pequeña serie que se llama La Ciencia de la Cruz si le interesa profundizar en eso lo que es la crucifixión de los propios deseos y pensamientos que a todos nos llega alguna vez en la vida les recomiendo esa serie que está también en Youtube como esperamos con el favor de Dios publicar también estas predicaciones se llama La Ciencia de la Cruz apoyándonos en algunas expresiones de Edith Stein la monja carmelita entonces esto es crucifixión de la mente esto que estamos diciendo que yo tengo un plan lógico yo tengo el plan perfecto ahora cállense todos que ahora si se me ocurrió como es que se va a convertir este país y uno tiene la idea perfecta y luego resulta que la idea perfecta no funciona y eso es parte del plan de Dios conmigo que haya cosas que funcionan y cosas que no funcionen eso también es parte del plan bueno de acuerdo con todo esto que hemos dicho podemos decir que ya está un poco más despejado el terreno para que nos preguntemos y entonces como si es como funciona la verdadera confianza como podemos entrar por el camino de la verdadera confianza vayamos a la escritura ustedes y yo somos gente de lo que yo más quiero de la renovación carismática somos gente apegada a la sagrada escritura vamos a la escritura y vamos a encontrar que clase de personas confiaron en Cristo y como confiaron en Cristo vamos a buscar eso la palabra en la que se pone a prueba la confianza en los evangelios es una sola sígueme esa es la palabra en la que la cuerda de la confianza se tensa felizmente en muchos casos ese sígueme tiene una respuesta generosa sígueme dice el Señor a dos hermanos que son Pedro y su hermano Andrés o sea Simón y Andrés y se van con él otro sígueme le dice nuestro Señor a otros dos hermanos Santiago y Juan sígueme le dice a Mateo sígueme es la palabra clave y si queremos hacerle queremos hacer la ruta de la confianza en los evangelios evidentemente esa palabra es importante ¿por qué lo siguieron? ¿por qué lo siguieron? hay meditaciones muy bonitas sobre esto ¿por qué lo siguieron? pensemos en Mateo por ejemplo que tenía toda su vida organizada en términos por lo menos del mundo su vida estaba perfectamente organizada buenos ingresos ya tenía sus amigos su vida tenía una estabilidad tenía un contrato un pacto con el imperio romano para cobrar los impuestos eso es lo que significa publicano ya está su vida funcionaba ¿por qué deja una vida que funcionaba? ahora mira a Pedro Pedro era jefe de pescadores su vida estaba organizada su vida estaba hecha ahí esto es interesante darse cuenta que son personas que tienen la vida organizada es decir da la impresión de que Cristo no estuviera recogiendo para el grupo de sus apóstoles no estuviera recogiendo a personas que no tenían nada más que hacer eran personas que tenían su vida Natanael era maestro de la ley judía eso es lo que significa te vi debajo de la higuera como aparece en el capítulo primero de San Juan del evangelio según San Juan eso de enseñar debajo de la higuera o de otro árbol frondoso eso era típico de los rabinos y la costumbre de los escribas los grandes conocedores de la ley es que la enseñanza era completamente gratuita porque la palabra de Dios no tiene precio ellos enseñaban gratuitamente enseñaban al aire libre entonces Natanael también conocido como Bartolomé pues era rabino tenía su vida organizada seguramente lo mismo podemos suponer de otros aunque carecemos de datos no sabemos de un Tomás por ejemplo en que estaba no sabemos de un Simón el Celota en que estaba aunque la expresión el Celota o el Celote o el Celoso está indicando un proyecto de vida porque había en la época de Jesús en esto parece haber bastante acuerdo había grupos de personas que llamaríamos de extrema izquierda como los guerrilleros de la época que pensaban en emular las hazañas de los Macabeos y por consiguiente creían que la vía de liberación de Israel consistiría en que pues en atacar en fustigar una y otra vez al ejército romano o sea que también a su manera ese Simón Simón el Celote tenía su vida organizada era guerrillero profesional vamos a ponerlo de esa manera entonces lo cual entre otras cosas llama la atención porque quiere decir que Cristo reclutó gente de todos de extrema izquierda y de extrema derecha el gran derechista el gran colaboracionista pues era Mateo y el gran guerrillero pues era este Simón y lo mismo seguramente Judas es lo que parece que indica su apellido la raíz de su apellido Iscariote estas personas tienen su vida organizada tienen su vida completa y esa vida que parece completa como redonda como plena viene Cristo a agrietarla la cosa empieza por ahí Cristo agrieta una vida que parece completa en muchos testimonios vocacionales esta historia se repite pues me me molesta un poco ponerme de ejemplo pero es que ese fue el caso mío yo tenía mi carrera universitaria y mi mundo en la ciencia y estaba preparándome para mi doctorado en física de partículas en Alemania y esa era mi vida o sea mi vida estaba organizada y llega Cristo y llega Cristo y agrieta lo cual nos da la primera ley de la confianza en Cristo y es que Cristo necesita de alguna manera agrietar tus otras confianzas para que empieces a confiar en Él Cristo agrieta agrieta las otras confianzas da la impresión de que una persona que esté demasiado fiada de su dinero o demasiado fiada de su poder de sus amigos de su talento o como decía por ahí alguno haciendo chiste de su facha si te vas a fiar de tu facha de tus amigos de tu don aire de tu ese parece que no aprenderá a confiar el primer paso en la confianza es la desconfianza que raro eso pero es así de algún modo viene Cristo a agrietar agrietar esa vida el momento decisivo en la vocación de Pedro es la pesca milagrosa ese es el momento decisivo lo de la vocación de Pedro es más complejo de lo que parece porque tenemos por una parte el relato de Marcos en donde simplemente va caminando por el mar de Galilea y le dice a Pedro sígueme y él lo dejó todo pero recuerda que también tenemos en el otro evangelio tenemos el texto de la pesca milagrosa la verdad es que ese texto de la pesca milagrosa según los exégetas se acerca más nos aproxima más a lo que seguramente sucedió en qué sentido en que Pedro era ya lo dijimos jefe de pescadores conocía el mar de Galilea como la palma de su mano sabía muy bien qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo había dominado mil circunstancias enseñaba a otros y a este Pedro experto al Pedro experto experto significa como una esfera sin grietas se la sabe toda la domina a ese Pedro experto le dice Cristo rema mar adentro vamos a pescar mar adentro no era la hora no era el lugar no es el modo y Cristo le dice que reme mar adentro y lanzan la red y todos sabemos lo que sucede una abundancia de peces que produce eso en Pedro una grieta como se muestra la grieta Pedro cae sobre sus rodillas se postra ante Cristo y le dice mira apártate de mi soy un pecador no va a empezar la confianza en Cristo sin la desconfianza en las certezas que hemos tenido la confianza empieza por la desconfianza pero desconfianza obviamente de las cosas en las que hemos puesto nuestra fortaleza algo parecido podemos suponer en otros casos fíjate el caso de Pablo Pablo había tenido una formación sin grietas nacido de la tribu de Benjamín dice el mismo fariseo desde su adolescencia formado en la mejor escuela rabínica de la época quien era quien era el papá de todos los escribas de la época Gamaliel y con él había estudiado Pablo Pablo sentía que su vida no tenía grietas se sentía como esa esfera estoy completo estoy bien estoy firme y como le llega la grieta pues en hechos de los apóstoles capítulo 9 va este hombre camino de Damasco a ejecutar su plan su plan que a él le parece perfecto y una luz enseguecedora él que creía tener tanta luz cae Pablo se burla discretamente de ese pensamiento de los fariseos en Romanos capítulo 2 ahí dice Pablo esta frase tú que te consideras luz de los ciegos porque esa era la manera como los fariseos se veían a sí mismos nosotros somos la luz de los demás nosotros iluminamos a los demás de ahí también la fuerza profética de la palabra de Cristo cuando dice a sus discípulos ustedes son la luz del mundo esa frase tiene su aquel porque los que se decían ser luz del mundo eran los fariseos eran los fariseos entonces Pablo se consideraba luz y Pablo que creía que estaba convencido de que él era la luz encarnada que él era la claridad ambulante ese Pablo que creía se creía repleto de luz cae a tierra y que lo derribó una luz si te das cuenta como la confianza empieza por la desconfianza y por eso una oración que tenemos que hacer indudablemente es señor que tiene que agrietarse en mi que tiene que agrietarse en mi que tiene que romperse en mi porque nuestras certezas esas certezas en las que a veces estamos aquello en lo que nos sentimos muy fuertes está batallando contra Dios aquello en lo que me siento muy fuerte está batallando contra Dios eso está batallando contra Dios entonces la confianza empieza por ahí segundo segundo paso que lo vamos a desarrollar más adelante en nuestra siguiente predicación la confianza requiere el saberse conocido observamos observemos el encuentro que Cristo tiene con Pedro tú eres Simón el hijo de Juan o de Joná dice ese es el mismo nombre tú eres Simón el hijo de Joná tú te llamarás Pedro que significa dar un nombre pues sabemos dar un nombre significa un nuevo camino una vocación una misión pero significa te conozco sé quién eres y sé para qué estás en esta tierra realmente la palabra de Cristo es sobrecogedora sé para qué estás en esta tierra eso es lo que significa te conozco lo mismo con Natanael Natanael lleno de desconfianza quien sabe de Nazaret de Nazaret saldrá algo bueno pero cuando Cristo va donde Natanael es Cristo el que toma la palabra primero y dice este es un israelita de verdad en el que no cabe engaño Natanael se asombra de dónde me conoces de dónde me conoces entonces examíname conoce mi corazón escruta mis entrañas estas palabras son indispensables para la confianza la confianza en Cristo entonces llevamos dos pasos el primer paso es es necesario que se destruyan las falsas confianzas las confianzas puramente mundanas y segundo es necesario es necesario también que yo me deje conocer como esto lo vivimos en la iglesia como nosotros no vivimos la fe de una manera aislada sino en iglesia una consecuencia importante que esto tiene es pues date cuenta que es el gran papel de la confesión una buena confesión en el fondo que es es eso es decir este soy yo la gente dirá que soy un ogro o la gente dirá que soy un santo la gente dirá que soy vano o la gente dirá que no se me entiende la gente dirá muchas cosas pero la confesión es un camino explícito de poner todo de nuestra parte para ser conocidos por Dios este soy yo este soy yo y ese sabernos conocidos radicalmente conocidos profundamente conocidos es indispensable ese sabernos conocidos significa no hay nada nada dentro de mi que no sea que no esté bajo el reinado de Jesús no puede haber nada dentro de mi que esté fuera del reinado de Jesús entonces mi tiempo mi descanso mis amistades mis afectos mi dinero mi sexualidad mis proyectos mis miedos todo está en tu presencia Señor todo y cuando todo está así en la presencia entonces es tuyo este reino este corazón mío es lugar donde tú reinas eso establece una apertura observemos que Cristo abre así su corazón abre así su corazón a los discípulos el siervo no sabe lo que hace su Señor pero ustedes son mis amigos y por eso les he dicho todo lo que el Padre me ha dado conocer es decir Cristo en la cena particularmente en la Eucaristía abre todo su corazón bueno la respuesta nuestra es Jesús yo te abro todo mi corazón entonces haberse plenamente conocido con toda tu historia con todas tus realidades con todas tus caídas con todas tus esperanzas tan peligroso como guardar un pecado como esconder un pecado es esconder un talento no es menos grave esconder un talento que esconder un pecado porque el talento escondido es el bien que se deja de hacer el pecado escondido es el mal que se hizo pero el talento escondido es el bien que se dejó de hacer o que se deja de hacer entonces presentarse ante Dios no es solamente presentar nuestros defectos es también presentar nuestros talentos presentar nuestro deseo de servirle con todo lo que nosotros somos y hay un último elemento que quiero mencionar en esta predicación en este ABC de la confianza si nosotros nos presentamos así recordemos aquel pasaje del leproso si quieres puedes limpiarme es decir la conciencia de que así soy yo se puede decir incluso con un cierto cinismo es lo que sucede por ejemplo en las marchas del orgullo las famosas marchas del orgullo son así soy yo y la frase que sigue es y que nosotros nos presentamos ante Cristo y queremos ser conocidos por Cristo pero queremos ser conocidos no para decirle así soy yo y que sino queremos presentarnos ante el para decirle así soy yo y te necesito si quieres puedes limpiarme así empieza la historia de la confianza te doy permiso Jesús de que agrietes las confianzas que yo he tenido hasta hoy te doy permiso me presento desnudo ante ti Adán corrió a esconderse yo salgo de los árboles del jardín y con toda mi vergüenza me presento desnudo ante ti este soy yo pero no te lo digo con orgullo sino que te digo si quieres puedes limpiarme repitamos entonces esas tres frases que creo que condensan bien primero te doy permiso de que agrietes mi vida luego la segunda frase esta es mi verdad señor si quieres puedes limpiarme Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén.